Buenas tardes, EOístas. Hoy fin de temporada, fin de la tercera temporada de nuestras charlas de Proyectando Escolas Amigas. Nos da un poco de pena, pero como vamos a tener un encuentro y nos vamos a poder ver, abrazar y desvirtualizar, estamos muy contentos. Pero bueno, os voy a presentar a la invitada de hoy, a nuestra última invitada, que viene de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid y tiene que ver con, va a hablar de una cosita, ahora os digo su nombre, va a hablar de algo, de esos puntitos que vamos dispersos y que vamos cazando con el móvil, me parece que se llaman códigos QR, bueno sí, se llaman códigos QR o de rápida respuesta. Y la persona que más sabe del uso de códigos QR en el aula de idiomas, alguna de las que más saben, es Paz Alonso, que viene de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. Ella es profesora de inglés y estamos encantadísimos de contar contigo, Paz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura y Carol, que está ahí detrás. Y gracias por, y un honor estar aquí, qué presión, ¿no? Fin de temporada. Roche de oro, como tenía que ser. Y dejando vernos, dentro de nada nos vemos ya ahí en Pamplona. En muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Pero bueno, ahora vamos a disfrutar de tu charla y cuéntanos. Pues a ver, en primer lugar, yo no soy ninguna experta. Simplemente voy a compartir con vosotros algunas ideas de cosas que yo he ido utilizando en el aula, por si sirven inspiración. Pero está sobre todo, bueno, voy a empezar así por lo más básico. Si queréis ya voy compartiendo pantalla. Y está pensado sobre todo también para todos aquellos que os planteáis un poco el uso de códigos QR y dices, ¿cómo hago yo esto? ¿Por dónde empiezo? O, bueno, la gente que ya lo ha empezado a utilizar y, por si surge aquí, alguna otra idea que os pueda venir bien. Pero eso, yo simplemente, como muchos de nosotros, la tecnología nos gusta, entonces a través de, bueno, te pones a hacer cursos, te pones a investigar y es lo que yo he aprendido. Pero vamos, seguro que mucha gente aquí sabe más que yo. O sea, que eso, que vaya por delante lo primero. Entonces, bueno, como veis, os voy a comentar desde un poco lo más básico, la creación de códigos QR en el aula y más allá. ¿Y por qué usamos códigos QR? Pues bueno, para que todavía dudé. Varios motivos por los que yo creo que puede ser una buena idea introducirlos como alternativa a algunas de nuestras actividades. En primer lugar, eso ya lo sabemos todos porque los usamos en restaurantes hoy en día, etcétera. Es muy inmediato y es móvil. Quiere decir, te lo llevas puesto, como yo digo, y el alumno accede rapidísimamente a la información que tú quieras compartir. Y además se la puede llevar. No tienen ellos que teclear nada, etcétera. Aquí como prueba, pues os he puesto un pequeño código QR, no sé si lo podéis ver, para que veáis, bueno, lo fácil que es, ¿no? Con eso, si tenéis un móvil cerca a mano, lo escaneáis y veis una pequeña información que está ahí, te la puedes llevar. Y luego, por último, pues, el ahorro en fotocopias, que, bueno, la variedad, para los comentar, que obviamente no parece que sea tan importante, pues sí, porque el papel está además muy caro, según mi secretaria académica, un saludo para ella, y el ahorro en fotocopias es fundamental también, ¿no? Recursos en medioambiente, etcétera. Y la variedad en el aula. Nosotros, los profesores de idiomas, normalmente somos analógicos, tecnológicos, usamos muchas actividades variadas para poder motivar y atraer al alumno y tenerle siempre activo. Y el código QR es un elemento más que podemos utilizar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos alumnos que todavía no tienen descargada una aplicación en el móvil para escanear? Creo que esto, cuando empezamos a usar códigos QR, los que lo empezábamos a usar, había alumnos que todavía no lo tenían. Realmente creo que hoy en día todos, o el 99% tienen algo para escanear códigos QR, pero bueno, por si acaso. Os he puesto aquí una para Android, porque creo que los iPhones, la mayoría ya tiene, o sea, o todos, lo tienen incluido en su cámara, pero algunos sistemas de Android no. Entonces, bueno, esta es la aplicación que usa la gente que yo conozco, mi familia, etcétera, y en principio les va bien. Y luego para ordenador, cada vez hay más gente que a lo mejor se lleva pequeños portátiles al aula, los notebookbooks famosos, etcétera. Entonces, bueno, por si acaso, os he puesto aquí esta pequeña página. Tenéis ahí el código QR para acceder a ello. Realmente, si la abrimos, pues veis que la primera vez que lo abres, te pide permiso para usar la cámara. Aquí en escanear le das a escanear y aquí abajo te aparecería, una vez que lo escaneas, te aparecería la página a la que puedes ir. Entonces, bueno, yo no lo utilizo, pero para aquellos que, bueno, que sí que tienen portátiles pequeñitos y que los llevan al aula, pues podría ser una opción válida. Entonces, bueno, por si acaso ahí lo tenéis. Y lo más importante, que es cómo creamos nosotros códigos QR. Os he incluido simplemente dos formas de crear códigos QR que yo creo que son las más prácticas, pero hay muchas más, muchas páginas. La mayoría tienen un paquete básico gratuito y luego ya puedes añadir las funciones de pago. Esta, aquí tenéis el código QR, por si queréis llevarlo puesto, es creo que la más conocida hoy en día por toda la versatilidad que tiene y cómo te permite adaptar el código incluso, como veis aquí, incluyendo un logo. Aquí tenemos el de Escuelas Amigas. Entonces, si vais a esta página, por ejemplo, podemos hacer rápidamente una prueba para los que nunca lo habéis utilizado. Aquí metéis el contenido. Como veis, se pueden meter páginas web, la URL. Meteríais aquí el enlace de la página que queréis. Meter en el código QR. Los colores los podéis adaptar. Poner el color que más os guste. Por ejemplo, vamos a ponerlo de rojo. Bueno, como veis, es muy intuitivo. Podéis ir decidiendo cómo lo queréis. Incluso los cuadraditos. Podéis cambiarnos de color. Si queréis, ponemos, pues, vamos a poner verde. Bueno, simplemente para que lo veáis. Podéis añadir un logotipo. Bueno, pues como os he dicho, el que queráis, el de vuestro centro, una foto vuestra. Podéis también incluso personalizar un poquito más. La forma. Voy a poner esta para que lo veáis más claro. La forma de los cuadraditos externos. Y a la hora de crear el código, no sé si aquí ya lo veis, pues, tenemos en rojo con los lados en verde que los he puesto así para que los veáis claro. Bueno, el logotipo es muy intuitivo y muy sencilla. Y luego simplemente lo tendréis que descargar aquí en la parte de la descarga. Tenéis varios formatos de descarga también. Así que es muy sencilla. Podéis no solo meter páginas web, sino que, como veis aquí, tenéis otras opciones. Podéis dejar vuestro correo electrónico para que los alumnos se lo lleven. Que al principio del curso, yo me paso el día escribiendo en la pizarra. Entonces, esto es una manera de, bueno, lo tengo ahí y que se lo lleven. En el primer código QR que tenéis en la primera parte de la presentación, los que ya lo hayáis escaneado, era esto, ¿no? La tarjeta en la que tenéis información sobre la persona. Bueno, veis aquí, podéis poner muchísimas cosas. Por tanto, páginas para crear códigos QR, por un lado tenéis esa, que es una de las muchas que hay. Y luego a mí me resulta muy útil, supongo que muchos ya lo tendréis, la extensión para Chrome. Entonces, esta extensión, una vez que la añades, que es de esto, del QR Code Generator, lo vamos a probar aquí mismo con mis extensiones. Entonces, donde vosotros las tengáis, vais a tener el logotipo de la extensión de Chrome y automáticamente te sale ya el código QR de esa página web que estás mirando y que quieres compartir con tus alumnos. Con lo cual, es muy práctico, porque ya no tienes que hacer nada, te lo genera. Y luego, si además esto que tienes generado resulta que, bueno, lo ves un poco soso, no lo quieres en negro. Que yo, la verdad, intento imprimir para el aula muchas cosas en blanco y negro por ahorrar. Pero bueno, cuando es así para difusión, es un poco más bonito si lo pones en colores. Entonces, puedes ir aquí a editarlo y te abriría la página. Y en esta página, no sé si lo podéis ver porque está aquí, en mi pantalla tengo la cámara que tengo aquí a Laura. Lo voy a mover un poco. Y aquí veis que tenéis esta paleta de colores. Y en la paleta de colores le podéis dar y no podéis personalizar tanto como con la página anterior, pero sí que te permite también cambiar algunas cosas. Puedes cambiar el color. Por ejemplo, lo ponemos en rojo. Puedes cambiar la forma de los círculos. Puedes cambiarle el margen. Entonces, bueno, hay una serie de cositas que sí que puedes personalizar también. Y entonces, veis aquí, por ejemplo, he cambiado en rojo simplemente los cuadraditos de fuera. Entonces, la extensión es comodísima. Y si además quieres personalizar un poco, también puedes hacerlo. Y luego, bueno, aquí lo podríais descargar. Y ya está. Esta página yo antes la usaba muchísimo, pero ahora tiene planes de pago para casi todo. Entonces, te permite un poco menos que antes. Antes realmente era de mis favoritas. Pero bueno, ahora como extensión, para mí es muy práctica y de lo mejor que hay. Esto en cuanto a cómo crear los códigos. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. Una vez que sabemos cómo crearlos, ¿cómo podemos utilizar esto? Como yo os comentaba antes, simplemente, bueno, son posibilidades que tenemos para añadir un poquito de variedad al aula. Y las posibilidades son tantas como nuestra imaginación, ¿no? O lo que nos debe la imaginación. Entonces, os voy a comentar un poco las actividades que yo llamo de cambio de clase. El uso que podemos darle para hacer algún tipo de test. Luego también se pueden usar para juegos, encuestas, este tipo de cosas que hacemos en el aula a veces. O para algunas actividades orales, para mí fundamentalmente orales, pero también las he usado a veces para escritas. Entonces, ahora os cuento un poquito cómo. Actividades de cambio de clase. Bueno, ¿qué llamo yo a estas actividades de cambio de clase? Son las actividades que sabéis que, bueno, cuando sale un alumno del aula, entra otro, un grupo, otro grupo. Esos minutitos que tenemos ahí en los que tú tienes que quitar los libros, los materiales de un grupo, sacarlos del otro, etc. Entonces, yo empecé a usar esto cuando, creo que fue hace cuatro años, quería un calendario de aviento en el aula. Y entonces se me ocurrió hacerlo a través de los contos QR, que es aquí, bueno, pues esta primera actividad que yo comencé, creo que en el 2018 o 19. No me acuerdo exactamente. Entonces, en cada ventanita les iba poniendo una canción, un villancico, una broma navideña, léxico de Navidad, un día un poquito más avanzado para mis grupos avanzados, un día más fácil para mis grupos más bajitos, etc. Llegaban al aula y en lo que yo estaba preparándome, manteniendo el ordenador, ellos pueden escanear y lo miran. Ah, mira, tal, ¿qué ha puesto hoy? Ahora con Worldly, que ha sido como el boom de este curso, pues a veces les he puesto algún Worldly. Mis alumnos se frustran, entonces he dejado de hacérselo. Pero bueno, simplemente actividades de cambio de clase, que puede ser un chiste, una traducción, un juego de palabras para los grupos más avanzados y que estén un poquito entretenidos antes de comenzar la clase. A veces puede ser soluciones a tareas que les has mandado. Bueno, esas actividades iniciales antes de comenzar realmente con la clase o la primera actividad de warm-up del inicio, de calentamiento de lo que se vaya a hacer, incluso un repaso. Bueno, muchas opciones de estas actividades de inicio. Los test. ¿Qué quiero decir cuando hablo de test? Bueno, en primer lugar, yo esto lo de los test lo empecé a usar hace dos años después de la pandemia, porque nos habíamos acostumbrado a todo, tenerlo ahí todo muy organizado en la nube. Y entonces dije, bueno, este test de inicio de curso de diagnóstico que hacemos todos al comenzar, ¿por qué no? Que ya habíamos empezado a usarlo durante la pandemia, todos nos metimos en el mundo of forms, ¿por qué no hacerlo también aquí? Entonces, te lleva el trabajo de prepararlo, pero la verdad es que luego, como sabéis, es muy cómodo. En Castilla y León usamos el pack de Microsoft, pero vamos, si no, pues con los documentos de Google, cada uno lo que utilice. La propia herramienta, creo que tenemos que ser prácticos, la propia herramienta en este caso nos permite, como veis aquí en esta foto que os he puesto, compartir a través del código QR, con lo cual me ahorra ese trabajo incluso de yo generarlo. Y lo cómodo de tener este tipo de test y de cosas que tú quieres luego analizar, es que, como sabéis todos, pues esta es una de las preguntas de uno de mis grupos, pues puedo analizar ahí claramente cada pregunta, bueno, pues la mitad del grupo casi, resulta que no recordaba bien este tipo de palabras, de conectores. Entonces, dije, vale, pues esto tengo que repasarlo. Con lo cual, para mí, el hacerlo a través de código y que ellos en el móvil contestaran fue muy, o ha sido muy útil, este es el segundo año que lo utilizo. Y añadido, al ser el código QR una cosa que yo he tenido en el aula durante ese primer mes de clase, me imagino que no nos pasa solo aquí en Valladolid, en las escuelas tenemos un par de semanas de goteo de alumnos. Con lo cual, hago test de diagnóstico, pero la semana siguiente tengo tres alumnos más y la siguiente dos más. Bueno, pues con mi código QR yo se lo dejo ahí y les digo, mira, escanea esto, llévatelo a casa y rellena este código QR cuando tengas un ratillo entre hoy y mañana. Y la respuesta de ese alumno y el cómo está también lo tengo. Porque antes, esa parte me la perdía. El que no estaba el día de la prueba de diagnóstico no tenía esa evaluación inicial de ellos. Entonces, bueno, aquí tenéis un pequeño código QR, por si alguien quiere hacer la prueba, pues he puesto ahí un probamos. Otra posibilidad de los códigos QR en el aula es algo que todos, 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 todos usamos, que son los juegos. Por supuesto, dentro de juegos, os he puesto aquí breakouts, pero no me atrevo a decir nada porque tenemos ahí a Olga, experta, que ya nos ha hablado mucho de juegos, o si el uso de códigos QR a la hora de crear un escape o un breakout. Os he puesto simplemente un ejemplo de Quizlet que yo uso con mis alumnos. Esto es un pequeño repaso de expresiones de clase de un curso avanzado. Me gusta mucho Quizlet Live. Primero, la propia aplicación, como decía antes, nos deja crear el código QR para compartir. Entonces, me evito que el alumno, sobre todo los más mayores, a veces que les cuesta, esté ahí un buen rato con el móvil, metiendo la página, metiendo el código que se confunde, que escriben Quizlet con dos zetas en lugar de con una. Estameamos y todo el mundo lo tiene. Y en concreto, bueno, Quizlet Live, cualquier juego que hagamos, te ahorra esa parte. Os pongo este ejemplo porque a mí me gusta mucho que te da la opción de hacer el juego colaborativo en el que todos los alumnos por grupos, ¿no? Tienen varias respuestas de la pregunta. La pregunta es una, pero yo tengo la respuesta A, otro alumno tiene la B, otro alumno tiene la C, y, por tanto, de manera colaborativa pueden hablar y llegar a la respuesta correcta. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo lo uso yo. Y luego, encuestas y cosas así que a veces hacemos en clase. Por ejemplo, he puesto aquí una de mentímetas. Si queréis escanearla, pues saludéis una pequeña pregunta. Y que en el aula, si tienes el código, pues puedes hacerlo muy rápido. De nuevo, te evitas que el alumno tenga que teclear esa página web y ese código. Es mucho más rápido. Nosotros sabéis que en Valladolid tenemos la suerte de contar con Semincia, el festival de cine internacional. Entonces, los que vais al cine con los alumnos, a veces, o proyectamos algo, este año, por ejemplo, yo lo utilicé para que me fueran poniendo a través de Mentimeter vocabulario léxico que les llamaba la atención en la película, ¿no? Bien según lo estaban viendo, bien al final. Porque, bueno, desde la pandemia, en lugar de ir con ellos al cine, Semincia nos daba la opción de hacer visionados de película en el aula. Entonces, lo hicimos en clase, vimos Semincia en el aula. Con lo cual, pues dentro del aula estaban con su móvil, no era el cine. Y cuando había una palabra así que les llamaba la atención, y luego al final de la película podíamos comentarlas, ver el léxico, impresiones. Y, bueno, cualquier encuesta que se os ocurra, con código QR el acceso es rápido. Entonces, bueno, como os digo, son pequeñas ideas que comparto de cosas que yo he ido haciendo en clase. Y aquí os comento algunas ideas de actividades orales que he hecho. Por ejemplo, esta primera fue una mediación con vídeos. Ahora que estamos todos con la mediación, en realidad, cuando hice esta actividad, la mediación todavía era algo que estaba en el aire y que no era parte de nuestra vida, como es ahora. Era simplemente una actividad en la que tenían que ver vídeos y contárselo, como toda la vida de monosexio. Ahora ya lo llamamos mediación, pero bueno. Y, bueno, simplemente lo que hice fue, puse un pequeño vídeo, que bueno, aquí os lo dejo, si sois de inglés, si os viene bien. Lo hice como un intermedio y es un vídeo sobre Londres, el tema de las compras. Y en el código QR los organizé de manera que infectaba cada vídeo. El alumno podía escanear el que le correspondiera, empezando en el minuto exacto que yo quería que viera. Y, bueno, les dividí, ¿no? Por partes, ahí veis, cinco, pues eran cinco partes de Londres con cinco zonas de compras. Alumnos numerados de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno escaneaba su código. Y luego, por grupos, se juntaban los grupos 1, 2, 3, 4, 5, grupos mixtos de cada una de las partes de Londres. Y tenían que compartir con el resto lo que habían visto sobre esa zona de Londres. Luego, juntos, pues lo comentábamos, obviamente. Esto, que es la primera actividad que yo realicé de este tipo, fue antes de la pandemia. Fue justo un poquitín antes de empezar la pandemia, pues esta actividad. Se puede hacer con cualquier otra cosa, ¿no? Las actividades que normalmente hacemos, que la mitad de la clase ve el vídeo, la otra mitad no lo ve. Pues con el código QR, ahora puedes ponérselo y lo ven en su dispositivo y ya está mucho más fácil. Luego, otra idea que aquí comparto con vosotros, que yo he utilizado también alguna vez, es textos que les doy en papel, pero que a... Esto lo uso a veces cuando quiero tratar temas como acción de gracias, festividades o así, ¿no? Cosas culturales. Entonces, a lo mejor les doy a un grupo una parte de la información. Por ejemplo, imaginemos que es acción de gracias. Y un grupo básico tiene la información de que es en noviembre. Otro grupo tiene otra información, un texto con información diferente. Por ejemplo, luego las comidas. Y luego tienen el quiz colaborativo, que sí que ya les comparto con código QR. Y en parejas tienen que juntarse, hablar y juntos llegar a dar respuesta correcta de ese quiz que he compartido por código QR con los grupos. Entonces, hacen una parte de lectura individual. Me gusta a veces, claro, que se haga papel, porque un texto un poquito más largo. En un móvil es complicado, sobre todo si es gente más mayor. Pero luego ya el quiz de A, B, C, etcétera, pues es mucho más fácil. Se juntan y lo hacen juntos por parejas. Entonces, metemos variedad en el aula y, bueno, en general cuando lo he hecho me ha funcionado bien. O sea, que si alguien lo prueba, ya nos contaréis. Y luego, por supuesto, descripciones, fotos, ¿no? Que pones a cada alumno con un tipo de foto y luego comparten, hablan, se lo describen. La típica actividad de las siete diferencias, que no hacemos más que fotocopiar y fotocopiar. Bueno, pues tú puedes subir esa actividad a tu drive, a la nube. Y a partir de ahí creas el código QR y cada alumno tiene su foto con las diferencias que luego tienen que describirse. Imaginación al poder. Seguro que eso os ocurre en muchas más cosas. Yo uso los códigos QR sobre todo para este tipo de actividades forales. Pero también es cierto que se pueden usar para actividades escritas. Aquí pongo pequeños textos, porque yo cuando lo he usado ha sido en textos muy pequeñitos. Que me interesa que sea, bueno, pues como un pequeño párrafo en Padlet. Un pequeño post ahí en un blog, pero pequeñitos. ¿Por qué pequeños? Pues porque realmente pienso que si es muy largo, no es cómodo. La mayoría de los alumnos vienen con un móvil, no vienen con una tableta. Entonces, bueno, creo que ya un texto un poco más largo es un poco incómodo en el móvil. Pero bueno, también depende. A lo mejor hay alumnos vuestros que o tenéis vosotros, no sé, portátiles en el aula para que lo utilicen los alumnos. O los famosos Chrome que tienen algunos centros. Bueno, ahí ya deberían escanear el código con el Chrome o su propia tableta. Y a partir de ahí también se puede hacer. Con el móvil a mí me gusta solamente para actividades de párrafos muy pequeñitos. Y dentro de todas estas ideas que tenemos para el aula, por supuesto, los usamos también fuera del aula. Muy útiles para actividades fuera. Entonces, fuera del aula tenemos por una parte actividades dentro de la escuela. Ya os comento cómo lo usamos nosotros en Valladolid. Y en visitas, excursiones y demás. ¿Cómo lo puedo usar en una visita? Pues, por ejemplo, hace también... Todo esto es antes de la pandemia, que no viajamos más. Entonces, bueno, son ejemplos de antes. Pero bueno, yo me fui con mis alumnos a ver el Museo de Arte Contemporáneo. Y iba a un grupo de alumnos mixto de niveles más básicos y más avanzados. Entonces, les preparé alguna cosita de información, sobre todo para los más básicos. Pero también había un vídeo en YouTube de la propia autora de la artista de la exposición. Entonces, bueno, pues se lo incluía ahí. Pero simplemente vas con un grupito un poquito más de nivel básico. Pues después ponen un poco de léxico ahí en el código QR para que a lo largo de la visita sepan un poco de información, de vocabulario sobre lo que van a ver. Bueno, como comprenderéis, incluso en el autobús, si vais a excursión a un sitio, para que vayan viendo cosas sobre la ciudad que vais a visitar. Muchas posibilidades. Y en la escuela en sí, vamos, información administrativa, que tengan ahí el enlace directo a la matrícula, ¿no? Cuando toca la matrícula, por ejemplo. Y luego, por supuesto, plazos de matrícula, de pagos, este tipo de cosas. Además, puedes poner un cartel, pero si pones en el cartel, además, un código QR, el alumno se lleva esa página de información consigo. Porque si no, solamente ven el código con tu página web y tienen que ellos declararlo. Con lo cual, así es más fácil. Y luego, las extraescolares. Es el uso de todo el edificio para difundir las actividades extraescolares que realizamos en los centros. Lo que es la difusión. Entonces, aquí os voy a poner simplemente algunas ideas de cosas que hemos ido haciendo nosotros. Seguro que vosotros hacéis muchas más. Y, bueno, simplemente cómo poderlo difundir, ¿no? Para que se vea ese trabajo que se hace también. Por un lado, de estas colares, Ginkana es alrededor del centro. Que con el código QR es muy fácil preparar este tipo de actividades. Como digo, aquí tenemos muchas ideas en proyectando, gracias a Olga y los webinars que ha hecho. Así que ahí, nada, os vais a sus webinars y los volvemos a ver todos, que aprendemos mucho. Y, además, siempre son muy intensos. Y, luego, la difusión. Aquí os he puesto pequeñas actividades que hemos hecho nosotros. Pues un quiz de literatura y cine con motivo de San Valentín. Un calendario de asiento también que íbamos poniendo los códigos QR aquí en el panel de entrada de la escuela. Con motivo de la pandemia y no poder viajar, el museo virtual que montamos para que los alumnos pudieran ver cosas. El cineforum en francés que tenemos ahí, y el cartel este que lo creó mi compañera Mónica Bustamante, así que un saludo para ella. Con los trailers de las películas. La última playlist que hemos creado en la escuela, que es con motivo del 8M, para que los alumnos, bueno, pues si están ahí esperando a entrar en clase, etc., pues pueden ponérselo y escuchar la música que crean los centros. Esta tranquilidad, que es una actividad muy bonita, que hicieron en el departamento de francés el curso pasado. Mónica Gómez, otra Mónica. También, si me ves, un saludo, que está ahora mismo en Salamanca. Y ella se encargaba de, cada mes, una ciudad francófona. Entonces, creaba estos carteles tan bonitos con información sobre las ciudades francófonas de cada mes. Y, bueno, les metía ahí un quiz, recetas, que es algo que podemos hacer todos en nuestros centros con los diferentes idiomas que impartamos. Entonces, bueno, otra actividad que se puede hacer con códigos QR, tanto fuera del aula, pero también en tu propio aula, ¿no? Si quieres trabajar esto con los alumnos. Y yo creo que, más o menos, no sé si he ido muy deprisa, pero aquí os dejo el código QR con esta presentación, para que el que quiera la tenga ya y se la pueda llevar, si algo de lo que hay aquí es útil. Y, como hemos dicho, que lo podemos usar para encuestas, pues ahí os he puesto también una pequeña pregunta, un feedback. Para el que quiera, pues lo podéis escanear y nos contáis la impresión y lo que habéis aprendido. Y, no sé, por mi parte es todo, Laura y Carol. No sé si vosotras queréis comentar algo. Bueno, primero darte las gracias. Deja de compartir pantalla, por favor, que te veamos. Bueno, lo primero, darte las gracias, porque yo no sabía que se podían hacer tantísimas cosas con códigos QR, porque... Bueno, seguro que sí. Pero me ha encantado cómo lo ha sistematizado, o sea, cuántas posibilidades tiene, por qué no. Y también, para qué es recomendable y para qué no tanto, ¿no? Me ha gustado mucho ese... Bueno, pues yo que lo he probado, te puedo decir que para eso funciona muy bien, esas actividades a pie de aula, que te vamos a copiar, que lo sepas. Me alegro. Yo, vamos, que si sirve de inspiración a mí, yo ya se lo he dicho a Laura en alguna otra ocasión, pero a mí Escuelas Amigas me parece un proyectazo, inspiración para todos y, bueno, se aporta un granito de arena y yo puedo inspirarte a ti, pues vamos, me siento honrada. Bueno, más que un granito de arena, aportáis todos una montaña y eso es así de cierto, o sea, eso no es discutible y punto, no se puede discutir. Sí, bueno, a mí me han gustado muchas cosas de las que has mencionado, básicamente, bueno, pues esas, las prácticas, ¿no? Las aplicaciones didácticas del código QR que muchos hemos reencontrado durante la pandemia, aunque conocíamos de su existencia antes, pero ya era cualquier sitio. Claro, después de la pandemia ha resultado mucho más sencillo también con los alumnos, porque no les cuesta. Tú les pones un código QR y en general, antes de la pandemia era como, bueno, tenías que enseñarles un poquito, ahora ya es muy fácil. Sí, además, ¿pero qué es QR? ¿Tú sabes qué es QR? QuickResponse. Ah, pues no tenía ni idea. Ese tipo de cosas, pues claro, y tan rápido que es, ¿no? Es accesible. Y se trata de tener todo, pues eso, a golpe de clic, ¿por qué no? Un enlace, un código QR, pues todas las maneras que tengamos son igualmente válidas. Claro, y llevártelo puesto, ¿no? Te llevas el enlace, te lo llevas. Sí, la extensión, bueno, yo es que soy fan de las extensiones de Google Chrome, pero la extensión de los códigos QR, por favor, si no la tenéis descargada, claro. Es maravillosa, porque te ahorra, ¿no? Tú tienes una página y ya, boom, código, ahí está. Sí, sí, ahí, Carol, que está al pie del canal, yo recuerdo que un día me dice, haz un código QR, y yo iba a la paginita y tal, y dice, no, hombre, aquí. Es verdad que tengo la, estaba ahí en la escuela y estaba el código, o sea, la extensión descargada, y eso a partir de entonces, pues es otra de esas extensiones a las que yo soy fiel. Claro, te facilita la vida, es lo que comentábamos antes, ¿no? Utilizar herramientas que, al ser posible, te faciliten la vida. Sí, me ha gustado eso de lo de las actividades de inicio de clase para la evaluación de diagnóstico, porque, bueno, perdón, las actividades de inicio de clase me han gustado mucho, mientras tanto, haciendo así, pues tiempo, pues esos pequeños códigos QR que se ponen en las paredes, pues muy bien. Y me ha gustado también lo de la, el uso para las pruebas de diagnóstico, la evaluación inicial, muy hábil, muy hábil. Yo creo que lo más práctico de eso, realmente, es lo que os comentaba del goteo de alumnos que tienes siempre. Entonces, bueno, esto te permite, por ejemplo, si haces una redacción de evaluación inicial, pues, bueno, la redacción, yo creo que me gusta más que lo dan por escrito ellos, a mano, y, pues, es más difícil en un móvil, pero, vamos, un listening o ciertas cosas se hace así y el alumno que llega tarde, pues, ahí lo tienes también fichado. Sí, de hecho, es una práctica, bueno, cuando nosotros, durante la pandemia, en la Escuela Oficial de Dimas de Pamplona, que tuvimos aulas híbridas, el alumno que podía acceder desde su propio dispositivo, también con sus auriculares, a una producción, a un listening, ¿no? Bueno, yo creo que las posibilidades son infinitas, y infinitas son las gracias que te damos desde Escuelas Amigas. Muchísimas gracias, Paz, un saludo a la Escuela Oficial de Dimas de Valladolid, que has mencionado a muchos compañeros, compañeras, y hacemos extensivo ese saludo y ese agradecimiento. Nos vemos en las jornadas, ¿no? Nos vemos, nos vemos dentro de nada, ya mayo está a la vuelta de la esquina, así que gracias a vosotras por todo el trabajazo. Gracias a ti, Paz. Y bueno, un webinar, otro más, de 10, porque si no me equivoco, este es el número 10 de la tercera temporada. ¿Habrá más? Yo creo que sí, que continuará. Carol y al pie del canal y yo tendremos que hablar, a ver cómo lo gestionamos, pero bueno, ahora os quería mandar un mensaje de agradecimiento a todos y a todas, egoístas, por todo lo que habéis aportado a la comunidad de Escuelas Amigas, de Proyectando Escuelas Amigas. Desde la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona estamos infinitamente agradecidos a vuestro, bueno, a vuestro apoyo, a ese intercambio tan enriquecedor y esperamos que disfrutéis muchísimo las jornadas. Sabemos que está teniendo mucho, bueno, hay mucho interés, ¿verdad? Y dentro de poco, pues, nos desvirtualizaremos, nos abrazaremos, nos tomaremos algo juntas y nos sacaremos la foto de familia, de familia egoísta, Escuelas Oficiales de Idiomas. Eoisistimos. Muchas gracias a todos. Un beso.